¿Qué programa empieza aplaudiéndose a sí mismo? Un programa proactivo Ahí está, que le pone ganas Con fuerza, para que se mantenga Aplaudimos para sentir que lo estamos aplaudiendo a él Un aplauso para el negrito Que venga, que venga Estoy mandando el video que va con la consigna Que subimos a las redes en arroba redespiertos.tn ¿Cuál es la consigna? ¿Se puede saber ya? Ah, es un secreto Pero no digas nada Tiene que ver con lo que ha dejado el día del amigo Se dice que el 19 de julio es el día del amigo con derecho Así como el 13 El 20 es el día del amigo Y bueno, el día del anteamigo Lo vamos a plantear el 21 Yo creo que como los 20 de julio Se junta gente que hace mucho y no se ve Muchas veces te lo vean peleando O porque te metas con el amigo del amigo O no Es como pasa el navidad y el año nuevo con la familia Claro, el 21 llegan los reclamos Che, no me saludaste ¿Y por qué te juntaste con tal y no conmigo? Claro, tal cual Entonces, genérico Que nos cuenten peleas Peleas pavas, no tan pavas, distanciamientos ¿El antiamigo sería enemigo o es otra categoría? No, 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 el enemigo es mañana Claro Qué semana, ¿no? Eso es lo que pasa cuando jugamos al juego de la copa Claro, que no es el del diablo sino el del agua Debe que era hacer una radiografía Algo que esa noche se rompió un poquitito Por alguna cosa menor con estridencia Una pelea con un amigo sería Una peleita Reclamos, reclamos de amigos ¿Son reclamadores? ¿Viste hay amigos que son reclamadores? Algunos que son reclamadores Yo soy reclamador Bueno, tenés uno Como integrante de este grupo tuve una... ¿Cómo? No, no importa ¿Te estuve reclamando? No No, no, no voy a decir con quién Es una manera de mostrar amor ¿Te dijo? ¿Te reclamó algo? ¿Vale va? Interés Es cariño Esa pelea Cuando reclamo porque creo que voy a tener receptividad Peor es la indiferencia Si reclamás es porque te importa Yo no puedo vivir en el... Si no se aclara todo No tengo idea de qué está en el... No importa Hoy... Ah, no quiero cambiar de tema Una pelea boba con otro Sí Con tu amigo Sí, estoy pensando Ya está, ese era el otro momento Ya está Bueno, ¿por qué no me avisaste? Yo lo pensaba antes Yo soy un hombre No, que era el otro momento Los amigos que no me hablo durante un montón de tiempo ¿Cómo es eso? Ah, yo también Pero somos amigos y cuando nos encontramos... Ese es el... Hoy tendremos que haber tenido... Ese es el concepto real de la amistad Todos los telefónicos De nuestros amigos De constancia de estar todo el tiempo... Bueno, todavía podemos... No, pero todavía podemos llamarlos Total ¿Vos decís? ¿A quién quieres llamar? Dejó, dejó, de hacerle el amigo No me vas a atender Bueno, está en Bolivia Si llamás a uno Se te van a ofender los otros Sí Yo por eso este año no subí foto con ninguno Porque ya cada uno de mis amigos sabe quiénes son mis amigos Yo sé quiénes son mis amigos Quienes no son mis amigos Entonces hubieses tenido un mascoto y hubieses hecho exactamente lo mismo Pues muy fíjate No, igual es peor ¿Tuviste una foto con tu perra hoy? Sí Y es amiga Y bueno, y aparte... ¿Vos no subiste con el hala? No, no, el día del animal Aparte estaba vendido por eso también Ah, estaba vendido Claro La de la historia, la otra no ¿Hubo quienes saludaron a sus parejas por el día del animal? No No, no, tiene nada que ver A Rudy Cardi saludo a Wanda Ah, por esa parte Bueno, viste la mejor amiga y ahora sos la mejor mujer de mi vida Pero hubo un pasado de amistad Claro No, no, hay parejas que se consideran amigos Una amistad con el ex marido, la famosa escarriada Bueno, pero esa ya terminó, no siguió esa amistad Bueno, pero si queremos recordar Igual, no hay nada más Cuando te llega un mensaje ahí ni decís Copy, paste, viste No, no, no Ni, ni No, mirate Este, hola querido, feliz día Nada Si, lo que te manda de feliz día soltito o así No, no, como en el cumpleaños Feliz cumple, crack No se contesta No, no, pero feliz cumple, vos cumplís año Yo digo navidad Sí, pero él no tiene presente Es una... Para mandar eso no mandes Apretá la letra T y sale feliz cumple, crack Ya está seteado en el teléfono Sí, comparto en eso, sí Un mensaje de amistad, de amor, de afecto Nunca se rechaza Te lo mandan porque algo te quieren Por ahí no es conmigo Sí, obvio, es verdad Es como para decirte me acordé O me lo recordó Facebook Que todavía tengo la cuenta No, pero te considera Mandaron, te mandaron bien Obvio No, no, no Al contrario ¿Cómo es? Tampoco vas a esperar una declaración de principios De afecto Mientras no mandes una cadena de si no le enviás esto a 10 personas Como hacían nuestros... Por suerte mi viejo ya no lo hace mal Le mandó un abrazo grande Aprendió ¿Te acordás? Si le mandas esta cadena No te cortará el circuito espiritual en tu vida Sí, con la imagen de una vela Firmado Valeria Quiñones ¿Te acordás? ¿No? ¿No le llegó ese? No, eso de qué año es, Frank Bueno, no sé El año de los piñones ¿Había Whatsapp? No me gustó Le llegaba el viper Hoy seré con amigos Hoy seré con amigos pizza ¿Tuvieron viper? En este huequito ¿En el ratito? Sí ¿Hicieron pizza? No, comimos pero en una pizzería ¿Acá cerquita? Núñez Epa Epa ¿Dónde era? ¿Fuiste a comer ahí? No, una pizzería ¿Una que tiene que ver con un instrumento chiquitito? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿En qué son? ¿Acerca de yurkiza? El ukelele La ukelelita La ukelelita, claro Y que cené con amigos Mientras miraba el partido Yo desasuné solo Almorcé solo Y cené solo El horror Bueno, pero ahora vas a comer postre con... ¿Cómo no vas a estar reclamando hoy? Yo también, Buti Sí, pero por circunstancias Vamos a abrazar a Buti Vamos a abrazar a Buti Ah, el reclamador Sí, vamos a abrazar a Buti Sí, te queremos Un feliz día, Buti Un abrazo para Buti Un feliz día Un feliz masaje ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Yo también, Buti Un masajito acá en el jopito, ¿querés? Me hace falta Y en el desayuno Como estaba solo Experimenté Y creé un platillo Acá Está a 5 segundos de... ¿Tenés cosquillas? ¿Te estás echando los giratos ya? Tengo cosquillas No tengo cosquillas No, más o menos ¿Por qué no? Te va a interesar Guido Ah, bueno, entonces nos vamos Entonces nosotros Ah, bueno, vos negro Igual me ha sorprendido con tu paladar Últimamente ¿Con mi qué? Le puse huevo lacha Con tu paladar Huevo lacha Huevo lacha ¿Pueden saber? ¿Remolecha y huevo? Sí, eso, a eso llamaste Es su estimación No, es el día del amigo A ver huevo lacha No, ya termino Es el día de... Esta es la pelea ¿Desayuno? ¿Desayuno? A ver Dos y media del mediodía Ah Dos huevos Sí Bien batidos Sí Un chorrito de leche de almendras Para darle más cuerpo Y para que queden cremosos Exactamente Queso del tipo Por salud No sé si es diurética La remolacha La remolacha Tiene altísimo contenido de hierro Carbohidratos de acción lenta No ayuda a ganar ningún tipo de juego durante la partida con TN de noche Tiene mucho potasio también Mucho menos si el productor está... Mirá, tiene tanto potasio casi como el plátano Mirá que... Bien, bien Además es tan rica la remolacha ¿Cómo le decís plátano? No, a mí... No Pero viste que son distintos Acá dice plátano, dije plátano Punto MX No, pero viste que son dos... Son distintos Sí, sí, sí Sí, por eso Pues la remolacha de México no es la misma remolacha que tenemos aquí No, no es lo mismo el plátano que la banana Tiene mucha fibra Mejora la vista Uy, yo necesito, no veo nada Es buena para adelgazar La zanahoria también Qué relajado, eh Se te ve... El santojo, el santojo El santojo es infalible Sí, sí Tiene acerojón No los comas, eso sí Ponételos, pero bueno Hoy fue el... Bueno, repetí como lo hiciste entonces Dos huevos batidos Dos bien batidos para que queden... Sartén bien caliente Y acá... Esto sí, esto no lo voy a recoger Cuando tirás los huevos tiene que hacer... Yo reemplacé los aceites y la manteca por dos o tres gotas de aceite de coco Está bien también, sí Esperá, entonces batiste Batí bien los huevos Un chorrito de leche de coco Un chorrito Ah, almendras De almendras De leche de almendras para darle, como dijo el negro Cremosidad Una vez que ya están los huevos haciéndose El omelette haciéndose sobre la... No, los huevos haciéndose El omelette es otra cosa Claro, una cosa... Termina como un omelette No, no No son huevos revueltos Pues yo le pongo en el medio el queso Las hojas verdes Ok, ok Y un ajicito tipo puta parió Ah, bien, Vivianito Eso para la mañana Lo mía su hermana Eso Perfecto Hoja de remolacha Busca hoja de remolacha Una receta de un desayuno te va a gustar ¿Sí? Perfecto No es lo mismo los beneficios de la hoja de la remolacha que... Dicen que los beneficios son... Todo lo de la remolacha no los tienen las hojas Tienen lo contrario Igual las hojas de remolacha son súper buenas Es que le da crocancia a la hoja de remolacha Es el crunchy Y ponele... Le podés poner a la tostada Cuando es remolacha orgánica Hago tortilla en lugar a selga Con hojas de remolacha Perfecto, riquísimo A selga ¿Y el kale? ¡Oh! ¡Oh! Hay muchos que lo ponen en el horno el kale Ah, no se beneficia Es rico Se come como un... Ah, sí, como un snack ¿Y va como piña? Sí, recontra Y es súper alimento negro Sí Voy a comprar kale entonces O una tostada con marmelada también va Bueno Trabajar menos sugar Claro, siempre buscando el no Una gallita de ese Una gallita de agua Previene el combate las hojas de remolacha Esto lo estamos googleando así que... Esto no falla Claro, no, no Pongámosle la entidad que merece No, no, ya estás hablando Dijiste que tiene beneficios médicos Medica al narco No Mirá que mobriste el paraguas, ¿eh? Sí, obvio Ah Ah, bueno, bueno, bueno Podría Podría Ni Google se anima Podría Prevenir la osteoporosis Al aumentar la resistencia ósea Previene y combate la enfermedad de Alzheimer Estimula la producción de anticuerpos y glóbulos blancos Por tanto, fortalece el sistema Ahí va, Buti a comprar 8 kilos de hojas de remolacha Ahí está Muy bien Bueno, muy bien Empezamos con los sobres Dale, ¿cómo quedó la tabla ayer? Porque hubo una corrección en el final ¿Una qué? Corrección Habíamos metido un pleno con el agua En vez de No, no metieron pleno No, no, pleno no metieron, chicos No, pleno no, chicos Tampoco Gracias que dos puntos Tampoco abusen de la bondad La verdad Tampoco abusen de la trampa que hacen las producciones Ni vamos a hablar de la tarjeta amarilla Que tendría que haberle sacado a uno de los compañeros ¿No fue un pleno, entonces? Parece que no Bueno, ahí está Hace tanto que no llegamos tan panico Esto es como... Vacío legal No hay plata para pagarle a un escribano Que se sume a esto Porque imagínense Se nos quema la lamparita No tenemos para cambiar la lamparita Pero para un escribano Así que vamos a ponerle... Bueno ¿Con qué empezamos? Muy bien Tenemos para el arranque Algo que les gusta a varios ¿Por qué será, no? Y sí, claro Hay que empezar con eso Porque tenemos que empezar bien arriba Y te da Y si después no pueden pasar Hacer las cosas A ver, ¿quién vota con que empezamos Con el peso justo? Levante la mano Listo, chicos ¿Vota? Lo quiero ver dibujando Esto es democracia ¿Cómo se puede hacer? Con el dulce de leche No va a ser nada Con el helado Todo es mejor ¿Vamos? No, todavía no Tiene que llegar Hay una barrida Tiene que llegar el helado Tiene que llegar Hoy hasta que hora Estás ¿Hay diálogo con dibujo hoy? Hoy hasta las dos No, parece que no No, por favor Necesitamos dormir Franco, ¿sabes que ayer? Elio, ¿cuáles son las categorías Que tenemos? Bueno La votación ayer, Franco Dio positivo A que vos Quedabas mejor Con el look De ayer con la corbata cerrada Más formal Sí Pero hoy este look Me encanta Igual Yo propuse Ustedes no estaban Igual Pero propuse Que venga como Brad Pitt ¿Viste que estuvo en verdad? ¿En pollera? En pollera Bueno, pero Axel Rose Es increíble Le dice Axel Rose Ah, pero le quedaba muy bien Sí, obvio Todo le quedaba bien a Axel Rose Es cierto Allí en los 90 No hay Pero al Sugar le quedaría bien también Sí ¿Dónde dejaste la moto? Bebo hoy No los había visto Tienen onda, ¿eh? Enciende tu moto Yo soy tu dirección La, 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 la Bueno ¿Estamos listos? Perfecto Después les cuento lo que hay Contanos ahora No, lo que no hay es dibujos Porque no tenemos la pizarra Así que tenemos Dígalo con el cuerpo Un montón de Dígalo con el cuerpo Y un montón de Cantapalabra Me encanta Y arranquemos con el Cantapalabra Pero vamos a arrancar con el No, vamos a arrancar con el peso justo Vamos a arrancar con el Ah, bueno, bueno, bueno Cierto, está bien Oh, acá está Bueno, menos Mel que no hay Tomás tu atención Por fin Elio Agacharte con ese pantalón Es como difícil, ¿no? Sí, sí, sí Menos mal que qué Digo que agacharse con ese pantalón La plastificaron a la beba Aparte Ya llega el peso justo A quién me hacen pedir Ya llega el peso justo Better Faster Stronger More than Power Power Never Ever After Work is Over Work it Make it Do it Makes us Hora Better Faster Stronger Hora Make it Better Faster Makes us Liger Forever Never Aplaudimos el Jem Tenemos que ganar o ganar, ¿no? Y nos van ganando No, pero al juego, yo Igual es lo mismo Porque siempre he comunicado a la producción Van ganando por un punto, así que cualquier cosa puede pasar Es casi como estar en cero, pero no importa Es casi como estar en cero porque vamos un punto arriba Así que Casi ¿Ruleta ahí para esto, Vido? Y sí A ver Y claro, hay una ruleta que todavía por suerte no ha sido apoderada por Bill Gates Yo deseo salir primero la ruleta Yo también Ojalá que salga yo No, estaba pegado esto, no sé Yo me lo merezco, porque hace 15 días estoy soportando golpes en el departamento de al lado de mi casa Es cierto Ah, pará, ¿qué situación quedó? La relación con la vecina se armó la pedra No, no, no hay relación Ah, no, no, no Nadie le contó que vos la bardeaste al aire Pero es nueva Pero sí No la conocemos Entonces merece ser No, nadie merece nada No sé si se está mudando Cristina Pero yo también merezco dormir Y mis vecinos merecen trabajar Tengo una... No voy a contar Como oficio Bueno A ver, ruleta Le tiramos la ruleta Le mando un beso grande a Cristian de Villa Urquiza Que me lo crucé hoy en el barrio Y me dijo Mándale un beso a Mica de mi parte Que me está un beso de parte de Cristian Muy bien ¿A Mica? No entendí Bueno No, a Mica Ah, no, no No Mica y Cristian, ¿qué son? No sé, yo solo me crucé con Cristian No, vos tenés que preguntar Chicos, como útil, la verdad Estamos uniendo parejas Y después a Mauro Que me lo crucé acá Y a la mamá de Mauro, Gisela Perfecto Gisela Yo me crucé a un extraño Que estaba estacionado en una esquina Y me gritó desde el auto Y me dijo que toda la noche nos ve Porque tiene insomnio Y que se divierte mucho Así que le mandamos un saludo grande Extraño Ah, tantos saludos también El extraño de pelo largo Tenía pelo largo Sí ¿Viste? ¿Ponemos la ruleta? ¿Sin preocupaciones, Iba? Pues sí Creo que sí Qué raro vivir en Argentina sin preocupaciones, ¿no? Sí, pero Pero es el extraño de pelo largo Vamos Ojalá que te toquen 100 gramos Es tanta suerte Pero 100 gramos ahora Con la inflación que hay es Apa, me gusta hacer franco compaje ¿Cuántas heredias? Dulce de leche, chocolate Van a la split Espectacular Está bien, come helado, disfrutalo Pero no quiero hacer la prenda mañana Así que concentrame No, no, no Voy a concentrarme mucho No voy a elegir el primer sobre Voy a elegir el segundo sobre Me gustó O tengo miedo que... A ver, ¿cuánto? Está bien, me viene bien para cuidarme un poco Es 175 gramos Esperá, ¿podemos ponernos los tres juntos para tener estrategias? Es 175 gramos Es el vaso... El chico, pensá que son 125, más o menos ¿Solo el vasito? No, no, el vasito El lado, el lado Este es de 125 No, agarra el otro, Franco Yo te diría que... ¿Es el más chico? No, el de 250 Chicos, ¿son iguales? No, 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 no Hay la otra Tenés de... Ah, este Este es de 250 Este es de 250, ok El de tres cuartos de tarrito Muy bien, a la producción le digo 175 gramos Me tocó ¿Estás honesta? No Dulce de leche Carpacho Que es un... Se le cayó Ya se le cayó Perdón, ¿eh? Franco, de verdad ya... Tiraste todo afuera, Franco ¿Lo ven el cliente igual o no? No No Dice para vos Claro Disculpa Le digo, ojos que no ven No, pero lo vio, estaba enfrente tuyo Viva, si sos tan amable Me dejaste Si fuese un chorizo, le vas a la parrilla y esperás a que venga otro No Digo mi disculpa Sí, sí, soy la primera Vamos a decirse todo 175 gramos A ver, mostrano, mostrano No, está, hay mucho, mucho aire alrededor ¿Perdita? Mmm El tubolino es un tubolino A ver Y ahí puede ser, ¿eh? Yo creo que estamos El perdedor mañana El perdedor Porque ese es el título que le vamos a dar a quien no gane Sí, porque se nos suele pasar Va a tener que enfrentarse a un desafío infantil Si no, si dudás, sacarle un poquito No, sacar no Pues un 175 gramos No, está bien, está bien Casi 200 gramos Está bien Está todo lleno, apisonado Ante la duda, si rebarse hay que sacar un poquito, entonces Para mí hay 160 acá Con las dudas ¿Saludamos ya a nuestros amigos o el negro después? ¿Perdón? Ok Muy bien Es de Tuquiés Nuestros amigos de... Bueno, ahora sí Yo creo que con esto estoy Vamos Elijo querer sugar, dale Sí, 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 nos va a ir muy bien Me faltó un poquito ¿Qué dice 155? 155, bien igual Bien igual Bien igual Se había faltado una cucharita más Un perito ¿Quién va? Leo Todo claro ¿Cómo se dice tazón en italiano, Beba? Que estás estudiando ahora ¿Qué? No No Chótola Mirá Dice así Hay un gran director, Francis Ford Chótola Hace preguntas Hace películas condicionadas Guillermo Franchótola Bueno Agárrala arriba ¿Para qué preguntas? ¿Es un destino turístico? No, dijo que se dice tazón Tazón O sea que, a ver, el Super Bowl que es en Estados Unidos El Super Tazón es en México ¿En Italia cómo es? Es grande ¿Cómo es? Yo ya te enseñé No me tengo memoria No sé cómo es Super Tazón Gran Chótola Super Chótola Si alguien deja el ¿Cómo es el que es? ¿El tarrón? ¿El qué? Tazón Si alguien deja el tazón en el huerto de la nona No voy a decir si lo voy ¿Qué pasa? No, le pregunté a la profesora No, pregunté a la sutil Estoy tratando de entender el sistema Búscalo Poné en el traductor Ponélo en español italiano Mucho trabajo Que lo diga alguien Agarra el sobre Bueno, lo agarré 620 ¿Cuánto? 620, un montón No, la nona Olvídate la nona Pero para mí te pongo que hacer esto Huerto Sí, claro ¿Quién cuánto? Ya está Ah, 160 ¿Cuánto? 160 Y un poquito más Sí No lo he entendido No Era de café 60 más Cuarto Ok No, el tarrón Tampoco Ah, voy a decir el cuarto Al final Yo sigo sin intentarlo Si querés mandar al grupo Igual me parece que está sin límite Si lo contó mal Ya acaba de llegar El tarrón La huerta 105 Las abuelas se están sintiendo tocadas Con todo esto Estoy siendo muy específica Porque yo quiero ganar Asunto chótola Bueno Voy a decir que no ve No ve un chótola Está ahí Porque queda hablando solo Asunto chótola Entende A ver Ahora que Lo puse en el grupo Guido lo entendió A ver ¿Cuánto tenés que poner, Beba? 6.20 Ponele ¿Así tendré 60? ¿Sí, no? Sí, tenés el frajecito ¿Lo pongo así? Sí ¿No vas a comer helado? ¿Te pongo a servir? Sí, justo ¿Justo qué es? 6.20 Ah, bien, bien Sutil era, Buti Claro Era de salón, negro Sí, ya está llegando el mail 6.20 ¿6.20? ¿Vos decís? ¿Que sí? Bueno, mira Qué corta te quedaste, Beba 6.20 ¡Muy bien! Sí, 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 sí A ver, dale Repetir o jugar Qué bien Qué bien Vamos 6.20 No te puedo Excelente Excelente Hay alguien que lo va a haber sentado Parece Claro Por eso No No, eso no va a pasar, chicos Ya te dejo, Buti Pasa que Nada La pobreza me tocó No Te podría haber tocado un montón Sí Bueno, a ver Pero yo era demasiado Muy bien, Beba La verdad Un pleno, eh A ver, ¿cómo se dice? Ay, no te puedo creer Franciscana la pobreza 0.0.25 Comí solo Almorcé solo Coso 0.0.25 Algunos tan Algunos tan pocos 0.0 Ya está Y bueno, andalo de la abuela Y fíjate si hay Un tazón Un tazón en la huerta 0.0.25 Sí Ahí Ya está Manche ¿Cómo se dice mancha? Mejor no te lo digo Mancha ¿Sí? Manchare No Eso es comer Pero me puede dar la chance De hacer otro pleno Y que no se nos escape El equipo rival Elijo querer Ay, la Pleno bárbaro, eh Sos el tipo que más sufre No pegarle a la balanza, Buti ¿Cuánto hiciste? 0.40 40 No, 50 40 40 40 40 Lo Lo hunde Me parece que ahí la diferencia es Claro Con el porcentaje Sí, sí Perdón, negro Ah, me voy a ahogar las penas en Llévate Voy a llenar mi choque Llévate el sobre A cerrar el bracito Y así no se te cae Perdón, negro Ahí está Mira, me anche los dedos Claro, este es el problema cuando te tocan Qué lindo, eh Quieres chepar algo más No vasito Bueno, muy bien No Ah, estamos con eso Qué mal Claro Mal Mal Creí que podía Pero no Bueno Ha perdido un atento, eh 3.10 La noche así empieza, Guti Acordate del tazón Sí, veo que estás No, pero No, ¿de cuánto pesa? Eh, sí, claro ¿Y un tazón chiquito cómo es, Beba? A ver, pará ¿Tazita? Chotonino Esperá Muy bien Mire la cremosidad y la dulzura que tiene este helado Es el helado característico El helado que representa a Monte Castro El helado se llama Muki Arroba Muki Helados Los buscás y te va a esperar Con esta misma cuchara el señor Damián Tachita No tiene nada No tachita Bueno Pero no existen palabras inventadas Arrocito Arrocito 310, Guido, ahí Sí Un poquito más No basta, mejor no ¿Cuánto? 310 No, pará No, menos Menos Acordate Voy a poner 30 gramos Claro, acordate lo que pesa el tazón Él mostró el tazón A ver, pará, mostrále Mostrále al Guido Mostrále al Guido El hijo te está mostrando el tazón ¿No? A ver Agarraste una chota La mía Para mí te excedés Pero por eso A ver, vamos a ver 310, eh ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto? Intimida el tazón 340 340 Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahí estamos Yo no estoy muy afligida igual Voy a hacer la que hace Fabrachi Ah, bueno Ahí estamos Y un poquito este que tiene Hasta hoy con la beba El 100 nos mató Unos bomboncitos Ahí estamos ¿Cómo está la tabla parcial, Damián? ¿Llevo el sobrecito? Los 10 bebos de... No, quedate, quedate, quedate Los 10 Muy bien, a ver Los 10 puntos de la beba nos mataron Uh, 485 Me ganó el negro también, es un problema Obvio Es un montón ¿Cuánto? 485 Menos 280 205 205 ¿205? ¿Hay algún tazón de goma negro? Por si alguno quiere llevarse algo Eh, bien 205 seguro, ¿no? ¿Hicieron bien la cuenta? Tenés razón Se ponen a tomar helado ¿Viste? No, y todavía no jugamos Fuiste uno de los que votó eso, Fabra Sí, pero yo no me desconcentro Mmm, ¿no? ¿No te desconcentrás con los tazones? No Contrario 205 Ah, y eso que hay unos cuantos arriba de la mesa, eh Eh, le vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia? No, yo te voy a hacer 485 Me va a ese pantalón y le cae lluvia y no pasa nada, ¿no? Resbata A mí Es como una... Es como una diferencia que tengo respecto al dos ojos Iba a ser más chiste, pero... Creo que no No, no Esto sería 250 seno, ¿no? Buti está tentado mientras se manda la cucharita a la... A la chontola ¿Te parece? ¿Y cómo se dice el cucurucho? ¿Te podés fijar cómo se dice el cucurucho? Me preocupa, eh A ver si empieza con P, ¿no? ¿Qué tal? Cucurucho negro Por favor, chicos, por favor Se está preguntando algo hace 15 minutos Sí, favorá Está perfecto Es impresionante Esperá, su hice Cucurucho Esperá, esperá, dame un segundo más, Fabra Fabra, dale Pesá la chontola Que pese la chontola No se puede contar nada Que pese la chontola Y la chontola a la huerta Che, tanta fuerte la luz es que ya se derritió a medio lado acá Así que métanle Dale, Fabra, eh Vos podés Tanto, pues tanto tuviste la chontola Que final, mira Tanto volcántaro Que al final Perdió temperatura 455 Qué lástima Faltaba un poquito Tenía miedo de exceder Ay Ay, ay, ay Todo porque la vez barracó italiano Todo para vender su calca 5 con 20 No es canque Luego con una aplicación 5 con 20 Y 5 Ah, 4.85 Hice por 4.80 4.85 Muy bien Bien, Fabra Está segundo, Fabra Me lo voy a agarrar tu sobre Puedo hacer un testeo Porque no me acuerdo como Si este era rico o no Y si combinaba con la meta ¿En serio te está sirviendo helado antes de jugar? Es rico Ay, a ver si el bombón este Increíble Yo quería un bombón No, no, te queda Te queda, te queda Y te queda Y te queda Yo no Nuestro amigo también está chocho con esto que está pasando la vida Uy, no te puedo creer ¿Qué pasó? Yo como sabía que venía a servir helado Me vine dulce de leche O de caramel diría Fue a parar otro tazón Ayúdame, Fabra Siempre hay que tener una cosa así Un tizú La mano Ojo, ojo Ahí está Cuando la risa termina en tos Es para preocupar Ojo, cojo ¿Qué problema es? Mirá que después vienen tacitas más chiquitas ¿Cuánto tenés que... Ay, me presto atención 170 ¿No te conviene? Pero voy a explicarlo en casa ¿Te convenía ese? Se lava, se lava No se preocupen que se lava Para pasar No, porque este... Ah, ok Después te explico ¿Cuánto tiene que pasar? 170 Pasalo de rosca ese vasito, Guido 10 puntos ¿Cuánto tenés que hacer? 170 Es menos No, si ese no es de 120 No, negro Ah, bien ¿Y ese cuánto es? Después hablamos No me gusta meterte en así Pero es que lo hablamos mientras te estabas riendo ¿Qué chiquita está chiquita? 170 Dios mío Renzo, ¿eh? 170 ¿Quién está el director? Fer Fer, 170 170 Está compugido pero sigue tomando el tazón, ¿eh? ¿Con qué ganas agarras el tazón, eh? Dos, negro A dos El programa de debate A dos A ver 180 Excelente ¿Cómo serían los números de los conductores, Buti? No Por favor, vuelve el cumpleaños Te fue con Alberto Hay uno que queda bárbaro Chao No vemos en una semana Increíble, increíble Bueno, no fue mal, ¿eh? Vamos a ver la tabla Con los resultados finales Lo habíamos metido 10 puntitos Y estábamos menos uno Ay, Dios No puedo más Hay tabla Todavía nos quedan oportunidades, ¿no? Sí, aparte seguro hay sobres o algo Aparte de cáncer Hay una oportunidad Vamos Ok No te puedo creer Decido que no es menos 12 Sería nosotros Y ellos más 12 Tremendo Insólito Más que tremendo 10, 12 Excelente Muy bien Me quedaron Esquirlas del tazón, ¿no? Me quedé pesado en el programa de debate Bueno, arranco con el sobre Dale Vamos Vamos, Eva No te preocupes Mucho cantapalabra ¡Gracias! Bueno, este es el sobre Se arrancamos Cuerpo uno Dale sugar A prestar atención Cuatro en uno No quiero estar más al lado, Nero Cuatro en uno El pleno son cinco puntos Cada respuesta es un punto Son unas categorías clásicas Eh, sí La última no es una categoría clásica, ¿no? Es una categoría nueva Pero no es ¿La podemos decir o no? Esperá, si es Ya la hicimos o no No la hicimos nunca ¿La hicimos nunca? No Bueno, decíla La última es cuento ¿Cuento? Cuento Bueno Categoría cuento Y ya sabemos que es la última Claro Bueno La primera película ¿Cuántas palabras? Cuatro Cuatro ¿La? ¿La? ¿Él, él? No, la ¿La? ¿Corazón? Bueno La vida La madre ¿La vida? ¿La vida? ¿Es felicidad? Es besa Sí Sí Canción La primera Una palabra Turf Primera riegue Turf es la banda Caballo Canción Caballo Segundo riegue Segundo riegue Sí Comedia Teatro 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 Cuatro palabras Mentira ¿Qué número de palabras mentira? Mentira ¿Verdad? Mentiras Sí Mentiras ¿Esa es la cuarta? Sí La primera La tercera Contar Vamos a contar mentiras Bien Nos queda una Cuento A favor Básicamente Tres Tres La tercera Pobre Mendigo Sí Príncipe mendigo Sí Vamos Cinco puntos Qué bien lo hicimos Muy bien Me quisiste bajar la moral Guido en medio del juego y no lo lograste Espere que lo estamos perdiendo al negro ¿Eh? Sí Mucho No sé Se apareció el negro del cuadro No sé qué le pasó ¿Estás bien? No sé qué le vas a decir Me querés bajar las muelas ¿Para qué le vas a decir yo? Cinco puntos Bien, ¿eh? Muy bien No hayas hecho nunca un pleno No Ah Un éxito Ay Dios Qué manera de reír Me encanta esa camisa, Yugar, ¿eh? ¿Vamos a diez? ¿Te gusta? ¿Encima? Cuatro en uno sobre número dos te toca, a ver Ah Bueno Ni muy joven y se animo a tanto con esos pantalones, ¿eh? Es que hay mucho al lado de que llamar a los bomberos, negro ¿Cómo te gusta esa canción? ¿Qué sería? ¿Cuál es el material de esos pantalones? ¿Vinil? ¿Vinil? Sí ¿Vinilo? ¿Puedes decirme dónde los puedo conseguir para tocar el otro dosado en el rock? Los ginotos de vinilo, negro, esa es la banda que toca, ¿no? No te pongas un mouly No, no, que no veo, Friends Que no veo, Friends Bueno Sí Lo que no entiendo es cómo que es cara a la primera, pero bueno No ¿Qué? ¿Vos podés? ¿Por qué pusiste? La última es cuento Entre paréntesis Película y obra de la empresa al final ¿La última es cuento? Sí Muy bien Bueno, reloj, por favor Bueno Eh... Película Película Dos palabras La primera Señor Sí Afirma Regio Claro Impecable ¿Pero va por ahí o qué? Sí Es con mímica ¿En la segunda? Ah, mirá vos ¿Qué pinta? La una en punto Hermoso Bien hecho La segunda Aprobado No entiendo ¿Mío? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Yo? ¿Es una obra? ¿Lo primero es una obra lo que está diciendo? Sí Y... ¿Qué ves? No, no es comímica Palada para Abraham Ya la sé Mi obra No, son dos palabras Ya la sé, ya la sé Está muy bien hecha Maestro Magistral La primera magistral Buen arranque, ¿eh? ¿Quién? Yo no sé Bueno, chao, listo Vamos a hacerla Perdimos un montón de tiempo ¿Qué tal? Canción Tres Tres palabras Primera La primera A, ante A Tercera Morir Corazón Dolor Apuro dolor La tercera Teatro Muy bien Dale, beba Un montón, dale Seis ¿Cuánto nos queda? La segunda Embarazo Mujer Mamá Madre Ah, eh No, pues eso ¿La segunda es? Madre Sí La cuarta Modeste, ¿no? Casada Novia La madre No Mi Madre Mi Me Mi madre Me Mi madre La Mi Mi madre tú Mi madre mi Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo Y yo Exacto Esperá, pará Falta una Sí, era la primera Perfectos desconocidos Está perfecto, no Muy bien La última Cuento Manteca O sea, ¿qué se ríe? Esperá Tiempo No Segundo Escape Huida Correr ¿Qué es una película ¿Qué es? Corren La quinta Despacio Rápido y despacio Rápido y furioso Es un cuento Negro Segunda ¿Pero el asunto no era el que corría? Conejo Conejo Ah, el conejo y la tortuga La liebre La liebre y la tortuga Exacto Era un cuento Guido, te das cuenta Rápido y furioso Ocho Alguien se olvidó el helado Ay, perdón Era lo más importante Bueno, ¿cuánto? ¿Uno solo? ¿Uno solo? ¿Un punto solo, no? Bien, bien Un punto, Damián Me parece que le pusieron dos Me parece que le pusieron dos No quiero estar atento toda la noche, Damián Por favor Por favor, te pido Hacemos el primer cantapalabra Para ver si podemos contar de a cuatro Dale Se nota Sí No hace falta que lo jure Cantapalabra Dami sobre número tres La categoría Recuerden que si adivinamos El nombre de la canción El nombre del artista o de la banda La palabra incorrecta Y la que debe sustituirla Sumamos cuatro unidades Categoría Canciones que fueron lip sync En la fiesta del pase Obvio Me dice que Cucurucho Se dice corneta, chicos No te puedo creer Me das una corneta de dulce de leche Es rico una corneta de dulce de leche Bueno, canciones recordemos Que hayan sucedido en la fiesta del pase Lip sync Ok Se me sale el coso Se me sale el coso Estamos listos A ver Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Me bebiste a fondo blanco Ay, qué fácil es No es la de... Yo no la hice No es la de... No es la de... No es la de... Qué calor Piel morena ¿No es esa? No Es piel morena Es muy fácil, chicos La tengo, la tengo Pero no la hice esta La tengo Damián 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 Noto cuando hablás sonriendo, Damián Esa parte tiene que ser la llave Canta una mujer, estoy seguro ¡Ah! No es... No es Ricky No, 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 no Ah, sí Puede ser Tranquilamente Dami es Ricky Martin Sí, 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 claro Yo creo que sea Ricky Martin ¿Cómo con el negro hicimos Ricky Martin? Con la beba ¿Enrique Martin? Minuto Es Ricky Martin Bien, muy bien Ricky Martin Nos comimos La... No es la... La catatita Tenía que hacerlo ¿Cómo es la de Ricky Martin esa? La... La... La mordidita La mordidita No, no es esa... Cinco segundos, chicos Vente para acá 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 Sí, pero con el lado Ah, es esa La palabra de sillón Vente para acá Mirá vos como la sacó Último momento Franco Casi que... Casi que miraste la... Sonríe, Damián Casi que miraste la cucaracha Por favor, que estamos... Che, Damián Háganla menos Se bien Chicos Ahí sí yo Esta Un acuerdo perfecto A la lips No, de hecho Te olvidaste Varias partes Con los cominos Boca a boca En el sillón Casi que miraste la música Es un hombre Es un hombre Vente para acá Vente para acá ¿Por qué no? ¿Qué dices? Vámonos va ¡Duro! ¿Te la comparte? Claro que sí Te la comparto Muy bien Arroba negro molinero Y arroba franco mercu Si quieren ir a ver Esas fotos Qué buena barbita Te dejaste No, me voy a dejar el bigote ¿Te acordás? El bigote, el bigote Nunca más en la vida ¿No? No, no, no Eh, bueno, bueno Que quedó aquí La auto está muy bien Muy bien Mirá la reposera ¿Qué era vuestro chico? Por favor No, estás en marcha negro Y vos también Primeras vacaciones en Mar de Ajó 1974 Ahí nos estamos soplando Lo mojado, ¿no? ¿Viste? Hizo que todavía Hacía algo Decía la última palabra Es una sílaba Ni siquiera la palabra Uy La rompieron en esa playa Qué buena playa La rompimos Y de casualidad No nos rompió el mail Que llegó a la computadora Admito que hay canciones Que conocí después del lipsync Y antes no la conocía Y ahora Como está el dólar Es lo más cercano Que vamos a tener En un hotel De esa característica Mirarlo por la repetición De YouTube Bueno ¿Te acordás la ópera Que hicimos? Ahí está Para el costado Y los antiguos Venían bien, ¿no? Bueno, estamos Bueno, a ver, dale Ah, qué bien Qué profesional Qué profesional Bueno, ojalá que seamos Igual de profesionales todos Ahora no para el juego, Damián ¿O querés que juguemos El mismo jueguito Que hoy estamos jugando Hace un ratito? Categoría, amigos Corazón A ver Sobre número dos Lo que quiso Estaban todos en un cumpleaños, chicos Perdón Sí Pero un día Escuchando mi canción De repente entiendas Que lo que nunca quise Fue contar Porque pude Como de ahora Amiga mía Alejandro Sanz Muy bien Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera Porque pudiera Resultar No, ojalá algún día Escuchando mi canción De repente entiendas Lo que yo nunca quise Lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera Resultar Conmovedora ¿Entonces cuál es la mala? ¿Comovedora? Sí Sí, conmovedora Bueno, es Ale Sanz Escuchando mi canción De pronto No, de repente Ok De pronto, sí Amiga mía Alejandro Sanz De repente Por pronto Amiga mía Amiga mía Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera Resultar Conmovedora Van a tener que hacer Más trampas Para ganarnos Chicos Me merezco más helado Permiso Vamos todos Para Amiga mía Cazando un cuento Infinito Más düşen Vamos ahora ¿Con quién se conoció? Canta Ah bueno Sí Después pasaron cosas Pero por estrategia Prefiero el canta Canta amigos nos tiene que tocar a nosotros Igual traiga que lo que prefieras Igualmente te va a llegar toda la información Al buzón de oreja No negro, basta de desacreditar Nuestros éxitos, por favor Es el juego que están implantando Ustedes chicos No he recibido ninguna información Sobre 4 Juguemos este juego Es el último ya ¿A qué juego? No, pero cambialo Si ahí no No, él no participa No lo muestres, guardalo Porque esta es la categoría De canciones De la fiesta del pase Eso, la verdad Amigos A ver Peligro de muerte Peligro de muerte Peligro de muerte No tocar Las tibias y la calavera Sin dudar Me hacen ir más allá Verte correr Verte mirarme más Che, uno más cercano Que no hayamos escuchado ayer, ¿no? Bueno, ese... Cosa Sí, cosa ¿Qué ca... ¿Marca Sáenz? No, no, no Cosa, amistades peligrosas Ah, amistades peligrosas Amistades peligrosas ¿Qué calor se llama la canción? O peligro de muerte ¿Qué calor? ¿Qué calor? No sé No sé Muy obvio ¿Cómo es el estribillo? ¿Qué calor? ¿Me haces tanto bien? ¿Me haces tanto bien? Me haces tanto bien Me haces tanto bien Amistades peligrosas Peligro de muerte Peligro de muerte Las tibias Las tibias, tibias no Las tibias no Las... Las tibias El higro de muerte Las tibias... Sí, porque yo las tibias... Sí, las tibias de cabeza está bien Me hace... Ando... Me hace ir más allá Verte correr Verte... Pedirme Verte pedirme más Pedirme más, ¿no? Muy bien, muy bien Puede ser, sí O no tocar Las tibias... La calavera... Bueno, entonces dijimos Amistades peligrosas Verte correr Verte pedirme más La canción ¿Cómo era, Fabra? Me haces tanto bien Me haces tanto bien Y cambiamos Mirarme por... Pedirme Pedirme Por favor Atención, ¿eh? Peligro de muerte O no tocar Las tibias Y la calavera Hacen dudar Me hacen ir más allá Verte correr Verte pedirme más Y si volviera A nacer Repetiría Y si volviera Te daría más Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Clásico Categoría Dipsing en el pase, ¿no? Sí Muy bien Ya sabes cómo soy Sí, sí, ya Como las respuestas Están nerviosos Están nerviosos Crees que nos soplan cosas Cuando hay medio nerviosos Estamos así Ya sabes que me entra en la primera Muy bien Bueno, bárbaro Qué juego Qué juego macabro, ¿eh? Sube Mueve todo lo que tiene ahí Sigue, síguelo así Que este party no tiene fin Es Adi Shanky Sube, bájala Y por debajo de Rema Suelta la cadera El Rema, ¿eh? Suelta la cadera Mueve todo lo que tiene ahí Sigue, síguelo ahí Este party no tiene fin Síguelo, síguelo Síguelo Sigue, síguelo ¿No había un problema con party? A ver Te acordás que era party Party, no sé qué Pero no creo que Este party no lo tiene No creo, ¿no? Ahora es party En ese momento no Este party no tiene fin En ese momento no fue No, es arriba, ¿eh? El Rema ese raro A ver, cantá el Limbo Sube, bájala Y por debajo de Rema Suelta la cadera Mueve todo lo que tiene ahí Sigue, síguelo Que este party no tiene fin Bueno, repasá Adi Shanky, Limbo Rema es la palabra mala Sí Por Debajo Reza Por debajo Por debajo Sube Cantala el Limbo Tiempo Tiempo, tiempo, chicos Tiempo, gracias Ni una ayuda llegó, ¿eh? Sí, no Ni un zumbido Corresponde A ver A ver la canción Voy a la canción ¿Pero quién hizo el lip-sync de esto? No, esto No, esto lo hacíamos como Sonaba Ah, ya, ¿ves? No puedo creerlo, realmente Sube Bájala Y por debajo Pásala Suéltala Bájala Y mueve todo lo que tiene ahí Por debajo Pásala Bueno, la Rema No tiene fin Estaba Bájala 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 Pásala ¿Cuántas cosas pasó? Claro, pero Limbo Por debajo Pásala ¿Cuántos puntos Pásala? Quiero decir Repta No 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 ¿Qué vi que no? ¿Qué vi que no? No, no Tres puntos No, tres puntos No, dos puntos También No, tres ¿Tres? Limbo y la palabra mala Claro Palabra Artista y canción Igual Igual Tranqui Tranqui que hay facilidad de pavos Ahora tú Ahora doce Hay ahora doce Volvió la hora doce y la hora veinticuatro De ninguna manera Yo no me anoto A vos no te recomiendo ¿Con este pantalón parece ser bonito? Sí Ah, bueno Dento, va Bueno, tal vez bailes poquita Porque Bueno, quedó Bueno, cuando bailé A las niñas y salíamos A ningún lugar Y nos estábamos trabajando No Es para la empresa ese No No, es para la vida Sobre comunitario Dos exponentes Uno por equipo El equipo que adivina primero Gana cuatro puntos La categoría Películas Eróticas Ah, bueno Bueno, la chichalini ¿Cómo lo tenés que hacer? ¿Con el cuerpo? Al cucurucho A ver, vamos a ver esto Que puede ser Ay, no Esto puede ser terrible Vení, Bernola Vení No, no seas malo Vamos, Beba Dale, Beba La profesora de Italiano ¿No te gustan los desafíos? Entonces vos creés Que ella sabe Todas las películas eróticas Pero sabes que es esa Escuchame, Fabra Vamos a mí Y llamarlo al negro ¿Vos? ¿Perdón? Mirame a mí Bueno ¿Perdón? ¿Perdón? Una erótica Para estar muy exigido Ese botón Fran me dice Acá la producción Que si te lo podés Desabotonar Para entrar en el clima ¿Cuántos puntos da esto? Muchísimos Cuatro puntos Es todo, Guti Para el local Son películas pornográficas Eróticas Ya lo tengo Bueno, igual Dale, dale Pon el reloj Ojos Tres Ojos bien cerrados Sí Claro ¿Para qué? Se las metodas ¿Qué dice, Fabra? ¿Cómo confiaba en vos? ¿Cómo confiaba en vos? Bien Bien Era Perfecto ¿Quién va? Siga participando ¿Con cuál voy? ¿Con este? ¿Este? ¿Cuál es? ¿Qué número? Si con ese título es erótica No me quiere imaginar La que había después Sí Estamos A mí no me gustó mucho Atención equipo Me aburrió Atención equipo Pedí, Javi Si acertamos ¿Y por qué te se las debe haber visto todas? Nos empatamos ¿Por qué? Perdón Bueno, porque haces espectáculos Es tu obligación ver todas las películas Y malas eróticas Cuando quieras te invito, Negrito No, gracias, te agradezco Juntos Podés invitar a Buti o a Fran Puedes llevar los bowls si querés Lleva el cucurucho, Buti ¿La viste? Sí Llegó Corneta Ay, mirá si llega a dar el batacazo, ¿no? Un poquito más allá Un poquito más allá Bueno No, no, lo dio el batacazo justamente Pará, ¿es la misma? Sí, ya está haciendo trampa ¿Cómo es esto? Nada No dice nada ¿Por qué? Mira, se me hicieron trampa No, no, Javi está haciendo trampa ¿Cómo voy a decir? Me dijo mi equipo Cinco palabras La quinta La quinta Ojos Oídos Sentidos Sentidos Basta vos Ellos Él Él La tercera D D Los Sí La segunda ¿Esa es la segunda? El reino de los sentidos El castillo El castillo El prín Palacio Príncipe Rey Príncipe Mundo El reina El reino El rey El rey Dale El rey No Es un castillo Es un edificio Es una estructura El reinado El imperio El imperio de los sentidos Sí Vamos Sí Sí Muy bien El imperio de los sentidos Años 90 No la vi No la empecé Pero no la Pero fue Fue un escándalo esta película Excelente No era para tanto No estaba arreglado Que nos cantaban Así arrancaba el imperio Sí Pero cuando Como termina No lo podemos decir Ah No se lo habrán cantado A ellos por ahí ¿No? Que termina Termina seguro Dice la producción Bueno Yo la terminé rapidísimo Pero ¿Por qué repetís todo? Hay algunos que la adelantaron Y se les pasó más rápido La peli Cuidado las imágenes sensibles Que se están mediendo Cuidado Ya tenemos el mail Chicos Estaban jugando Estaban jugando Montar caballos ¿Qué pasa? Ya tienen mucho más El momento fue exhibida Como película acondicionada Era el jinete celoso Tenía escenas de sexo Pero era una película dramática En realidad ¿Qué pasa? Ah Este canta no debe ser ya Van a necesitar un batacacito Muy cercano al yuque Y al martillo Como para poder pasar Cuerpo número 5 Que creo es la última categoría Quedan un cuerpo por mate ¿Cómo? Canta chicos Sobre más Sobre sin sobresaltos Y seguimos con el erotismo ¿Cómo está Damián? Es bueno ¿Le pintó? Ah Ahora entiendo muchas cosas Yo también entiendo Yo también entiendo ¿Qué cosas? Nada de pensar Erotismo en el cine Es la categoría ¿Qué? ¿Qué cosa? Cuando va con los sobrinos Es otra cosa Cuando va por otro lado Las películas de Disney ¿No? Claro Ya veníamos protegidos A seguir a este tema La primera El Baile Danza No, el El beso seco ¿Qué hace? Tango ¿El tango? ¿Tango es? Sí ¿Tango? ¿Tango? ¿Tango está en la palabra? Sí El tango Bueno La cuarta ¿Qué van esto? La ter La cuarta Sí El tango El concepto Sí Último El Último Tango Tango En En París Sí Es increíble Último El Último Tango En París Quiero cuidar Quiero cuidar mi buen nombre Acá dice Último tango en París Último tango en París Sí Claro Pero entonces no adivinaron Último tango en París Cuatro Último tango en París Él Claro Nosotros No importa Vamos a discutir El divino botón De hecho Al principio Yo vi algo nublado Acá Ustedes me angustian Y voy a seguir tomando helado Pero tuviste una confusión Es la angustia que me generan De las palabras Chico Dos puntos nada más Antes del primer minuto Tres Después del primer minuto Dos ¿En tiempo y forma Lo adivinamos? No Si lo dijeron mal Chequea lo que te mande David Por favor Antes del primer minuto Antes del primer minuto Sí, sí Antes del primer minuto Dijeron el último A ver Y busca la película Que vale de las dos maneras Claro No Correcto Oficial como es El último tango El último tango en París Dale Vamos Una wikipedia Porque después se siembran dudas Sobre nosotros El último tango en París Correctamente Es correcto Muy bien Tres puntos para tener Vamos Lelito Ya está Decía el último tango Era un artículo vacío ¿Cómo? Era un artículo vacío No vi Bueno, no importa Dale, vamos Digamos Vamos Película Sí, erótica Eso es decir Cuatro palabras Él Él La segunda El busca El misterio Él Desconocido El desconocido Desconocida No, desconocido El desconocido El desconocido La cuarta Río Lago 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 El desconocido Del Lago Ah, pero es que Muy bien Nadie lo puede creer ¿La viste? No Bueno, algo para contar Qué rápido la sacaron Ya que vamos a andar sembrando Dudas sobre cada cierto De los contrincados Apa ¿Me podés contar de qué trata? Porque no Estuviste bien ¿Puedes contar? Es una persona que va al lago Sí A pasar un El hombre Y parece que tiene un asunto entre manos con una caña de pescar Y claro Se lleva un par de bowls Hay pique Y hay cucurucha Y hay unas sirenas también Y unos sirenitos Pasa de todo Si no hubiera sido por el pleno ¿No? Eh, a ver Los 10 puntos del pleno de la beba El helado Casi El helado perfecto Tendrán que bailar mañana Ganaron por el helado perfecto A ver Perdón, ¿cómo, Muti? No, no, la chota ¿A agarrar qué? ¿La qué? ¿La qué? El bowl ¿La chota la dijiste? ¿Dijo la chota? Sí, ahí está La estamos viendo 69, 61 No, pero hay un Ah, viste que había pasado eso Sí Hablá por el tollback Sí, pará, pará Podés contarlo al aire Para que no haya confusión Y la gente vea lo que haya sucedido Por favor No entiendo ¿Qué? ¿Cómo que están sumando? Hola Acá, la voz del Chicos No sé contabilizar los tres puntos Del acierto Del cantapalabra De reviertos Que adivinó Alejandro Sanz Amiga mía Con la palabra Incorrecta Por ende Por ende Van a aparecer La tabla de posición final Ahora Ya está, ya estaba Ya está, ya está Mirá Ahora, si pasaba Si pasaba, pasaba No, si era lo mismo Bueno ¿Qué cosa fue un descuido? Ganamos por un descuido de la producción Eso es lo que nos dijo Dami Tengo los dedos pegoteados Por eso ¿Comiste mucho helado? Buenas noches Buenas noches Bueno, mañana mesa infantil ¿Tenemos? Ay, ay, ay ¿Sabes qué? Te la mola vos Buenas noches Ay, yo no quiero No quiero dar más a ver Mañana ¿Sabemos la sobremesa de mañana o no? Infantil Mañana Es una mesa infantil Porque estamos en vacaciones de invierno Claro Muy bien, perfecto ¿Que los dos públicos son públicos infantiles? Sí Hay de todo Hay de todo Ah, ¿no te diste cuenta que es un público infantil? Pero aparte, si hay padres, abuelos, tutores o encargados Eso es como, mirá que bueno Ayer fue el aniversario de la primera salida al aire Del circo de Gaby Fofu y Miliki Bueno, lo vamos a anotar, eh Le vamos a anotar Un circo Mira que lindo para la prenda de mañana ¿Puedes, no? A ver, ¿cómo dice? A ver Y Miliki ¿Quién es Fofu? ¿Quién es Miliki? ¿Quién es Gaby? Y Gaby ¿Quién es Gaby? Por suerte, no Ya me imagino el correo electrónico Asunto Sí, sí, ya lo están redactando Bueno, entonces sobremesa mañana Vacaciones de invierno Es lo que hay Nos tocó perder No, pero con esa onda, chicos Hay un escuadrón de niños que está esperando A manera que ustedes se dan su alegría Y vos decís, si no queda otra Si no queda otra Es que ese es el payaso mala onda ¿Qué tal? ¿Jugando al esquiador? Claro Bueno, chao Aprendimos mucho italiano Chao Adiós Chao 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 Chao